Diputado Juan Manuel, sabemos que hace poco abrió sus casas de gestión. Queríamos saber si ya están operando, qué es lo que más ha encontrado usted, qué necesidades tienen su comunidad y su área. Efectivamente, en la última semana del mes de marzo, con gran orgullo y satisfacción, dimos apertura de manera oficial a tres oficinas de gestión que están ubicadas en los tres distritos que comprende el municipio, como lo son Cocío, Rincón de Ramos y San José de Gracia. Y bueno, efectivamente, desde las fechas en que están abiertas, hemos encontrado que ha acudido un gran número de ciudadanos de ese distrito buscando algún apoyo, alguna orientación sobre problemas, problemas comunes que tienen. Destaco que principalmente nos llegan muchas solicitudes de apoyo para gastos de hospitalización de gente de los tres municipios. Y bueno, ahí lo que hacemos es gestionar ante la dependencia, que en su mayoría son del Hospital Hidalgo, y de alguna u otra manera es un apoyo que estamos brindando a la gente. Las instituciones educativas también de los tres municipios también nos piden apoyos referentes a remodelaciones, obras que les hacen falta en las instituciones, y apoyos para algunos eventos o festejos que tienen dentro de las propias instituciones. Mucha demanda de solicitudes de empleo, de trabajo, sobre todo para gente que no cuenta con alguna profesión. Yo destacaría que son de los tres rubros más demandados. En cuestión de salud, ¿qué es lo que más piden apoyo? En cuestión de salud, los gastos de hospitalización que quedan pendientes después de que las personas tienen a un pariente, algún familiar, gastos postoperatorios, de estudios médicos, de medicamentos también. En salud, preferentemente eso. ¿Y en cuestión de educación? Pues en cuestión de educación, le comentaba a las escuelas, las escuelas de alguna infraestructura que les hace falta al interior de las mismas, techos, techos para los patios cívicos escolares, apoyos para eventos como el Día del Niño, el Día de las Madres, o algunos otros festejos cívicos, material deportivo, y son de los principales en el aspecto educativo. ¿Cree que se puedan generar más recursos para apoyar a la gente del rincón? Tenemos que gestionarlos, tenemos que gestionarlos, y bueno, con los propios que tenemos, los gastos de gestión, pues ahora sí que los estiramos hasta donde sea posible, y de esto llevamos una programación que tiene que ser muy ordenada y coordinada cada mes para ir sacando los apoyos que nos va haciendo llegar la gente y darles puntualmente solución y respuesta a lo que nos demandan. Muchas gracias, diputado.